Tu nombre me sabe a fe, tu nombre me sabe a calma, me sabe tu nombre amor, tu nombre me sabe a esperanza, tu nombre me sabe al tiempo en que de niño rezaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen del alma. María, te mataré, María de mi esperanza, María de mi niñez, María de mi violanza, tu nombre aprendí de niño, tu nombre vio mi infancia. Tu nombre me sabe a paz, tu nombre me sabe a cielo, me sabe tu nombre a luz, tu nombre sabe a consuelo, tu nombre me sabe al tiempo en que de joven luchaba, tu nombre Virgen María. Tu nombre Virgen del alma, María de Nazaret, María de mi esperanza, María de mi niñez, María de mi añoranza, tu nombre aprendí de niño, tu nombre vio mi infancia. Tu nombre me sabe a mar, tu nombre me sabe a magia, me sabe tu nombre a sol, tu nombre sabe a bonanza, tu nombre me sabe al tiempo, que siendo un hombre dudaba, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen María, tu nombre Virgen María, María de mi niñez, María de mi niñez, María de mi añoranza, tu nombre aprendí de niño, tu nombre vio mi infancia.